Los fondos están destinados a fortalecer la atención médica y reducir los contagios y mortalidad por el COVID-19 e incluye la construcción de seis hospitales modulares, uno de los cuales será para la atención oncológica. Finalidad de modernizar, actualizar y ampliar la infraestructura de salud pública en Nicaragua para atender inicialmente a pacientes con COVID-19, posteriormente para brindar servicios especializados en enfermedades respiratorias y otras, así como para brindar consultas externas de oncología. Se construirán seis hospitales modulares de acero preindustrializado y prediseñado en cinco ciudades del país con capacidad de 378 camas y su respectivo equipamiento. En adición, se construirá una consulta externa de oncológica en el Hospital Berta Calderón de Managua con capacidad de 30 camas, además de su respectivo equipamiento. La construcción y equipamiento en los hospitales son los siguientes. Construcción y equipamiento modular industrializado en el Hospital Alemán Nicaragüense Managua para tratar a pacientes con COVID-19. Dos, construcción y equipamiento modular industrializado en el Hospital Humberto Alvarado Masaya para tratar a pacientes con COVID-19. Cuatro, construcción y equipamiento modular industrializado en el Hospital César Amador Molina de Matagalpa. Cinco, construcción y equipamiento modular industrializado en el Hospital San Juan de Río Estelí. Seis, construcción y equipamiento modular industrializado en el Hospital La Asunción Juigal Pachontales. Siete, construcción y equipamiento de consulta oncológica externa en el Hospital Berta Calderón. Ocho, equipamiento del nuevo laboratorio epidemiológico de Estelí. El monto total es de 114 millones 585 mil 913 dólares. Este tipo de financiamiento se debe alabar, por un lado, aunque vengo a endeudar al país, por otro lado, porque se trata realmente de una urgencia nacional a la que no nos oponemos. Dicho préstamo fue aprobado con 74 votos a favor. Noticias 12, Darlen Tellez.